Corazón, corazón, corazón pinturero ¿Qué pedazo de artistas hay en las revistas de mi peruquero? El cordobés Manuel Díaz ha estado en Porta Aventura y ha montado en atracciones más peligrosas que un miura y nos demostró bailando que le dan las emociones se atreve con las mujeres igual que con los pitones Corazón, corazón, corazón pinturero ¿Qué pedazo de artistas hay en las revistas de mi peruquero? Al llegar Semana Santa en actitud reverente ministros y secretarios se visten de penitentes Trillo gritando a la Virgen, Rodríguez de Costalero ¿Cómo les gusta el folclore a los muchachos peperos? Corazón, corazón, corazón pinturero ¿Qué pedazo de artistas hay en las revistas de mi peruquero? Dicen que la mata Gatos, aunque no lo haya hecho adrede no tiene el permiso en regla para llevar su Mercedes El carnet fibra altareño que le tocó en una ripa Pobrecita Marisofi, era toda una engañita Corazón, corazón, corazón pinturero ¿Qué pedazo de artistas hay en las revistas de mi peruquero? Rosito hizo una dieta, sin dulce ni macarrones a base de pasar hambre y varias liposucciones Tanto gasto y sacrificio, ¿qué quiere usted que le diga? Corazón, corazón, corazón pinturero ¿Qué pedazo de artistas hay en las revistas de mi peruquero? ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¿Qué pedazo de artistas hay en las revistas de mi peruquero?